Música Con un clásico Mario Kart 64 El día de hoy nos vamos a enfrentar la juventud con la experiencia Si la experiencia de 209 versus mi sobrino que se llama Jason David Estamos aquí con la carrera más emocionante La vamos a colocar a 50 centímetros cúbicos porque somos inexpertos Y vamos a comenzar la carrera eligiendo los personajes Como podemos ver los clásicos de 64 Yo voy a elegir por mi parte a Yoshi porque siempre he elegido a Yoshi Y Jason coge a todas Vamos con la primera copa Esta carrera como dije pactada a dos de las primeras pistas de Mario 64 Y arrancamos con la carrera Obviamente pues la experiencia arranca de primera Se mantiene en la primera posición Viene la juventud detrás Viene cogiendo poderes Miremos que nos salió Nos salió una tortuguita A mi sobrino le salió una estrella Va de tercer lugar Sacamos el casco Pero lo mantenemos ahí para que no nos partan el culo Jason no quiere usar Su estrella La usó la estrella Yo tiro el casco para atrás Pero no logré darle Obviamente porque tiene la estrella Otro casco verde Si, si Oh, oh, oh Jason ha sacado Zetas rojas Que te persiguen Oh, Dios mío Me ha pegado Y Jason se ha puesto en el primer lugar Me relega la tercera posición Todavía tiene un casco rojo Oh, si La venganza es dulce Vamos con nuestros propios cascos rojos Tres nos salieron Disparamos uno por uno Patanga Toma Le dimos a Jason Y Jason se desquita Pero Donkey Kong se interpone Y si Cogemos otra Zeta de poderes Aquí miramos un casco rojo Versus tres cascos rojos Me lo acaba de quitar Jason Está jugando muy bien Si, un banana me ha salvado Si Oh, no Por Dios He caído en otro banana Y me dispara Jason No, Dios mío Quedo en la cuarta posición No voy a resbalarme más Otra vez me resbalé Con un banana Dios mío Jason se está apoderando del liderato Yo voy de quinto Pero sí Otra vez Zetas rojas Tres zetas rojas Luigi Se ha quedado relegado Tercer lugar Tercer lugar Como remonta Luigi me quiere quitar Y se choca con un casco rojo Miramos que poderes Jason se mantiene en la primera posición No sabemos quién va a ganar Si la experiencia O la juventud Vamos a ver qué casco nos tocan Qué casco Oh, sí Me tocó una estrella Sí, 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 sí Lo que no sabe Jason Es que con la estrella Puedo cortar camino Bueno, y sí La experiencia Le ha dado un golpe A la juventud Sí, sí, sí De primero Viene la línea final Viene la línea final Les salen hongos infinitos Pero Yoshi acaba de ganar Esta carrera Así Podemos dar por victoria Bueno, pues sí Uno para la experiencia De 2-0-9-0 Para Jason La juventud Como vemos Sumamos puntos También por la victoria Yo sumé 9 puntos Toad sumó 6 puntos Los comentarios de la carrera ¿Qué pensás de la carrera? No, pues fue una carrera difícil Pero teníamos fe Y todo nos salió Ahora seguimos Con la segunda carrera Esta carrera Será pactada A 3 vueltas Como siempre La experiencia arranca De primera Jason Se queda relegado Cojo la primera Zeta de poderes Me salió un honguito Lo meto por el culo Y corro Con el honguito Oh, pero Jason Ha sacado 3 cascos rojos Y le parte el culo A Donkey Kong Yo estoy sacando Poderes en este momento Un casco verde Que me lo dejo De protección Por si las moscas Jason se encuentra De segundo Si, también saca poderes Le salieron los Honguitos infinitos Me tiró el casco rojo Seguido Pero yo tengo dos trucos Saqué una banana Y también Me pude salvar Del casco rojo Y Jason Sigue usando la Z Se mete por los Por los monstruos Pero no pudieron Los critters Con él Y ya vamos En la segunda vuelta En la segunda vuelta Yo me encuentro De primero Jason viene Pisándome los talones Si, traté de Quitarle el poder Pero no Me salió un honguito A él le salió Un fantasma Desaparece el fantasma Gasparín Pero me viene Siguiendo de cerca Yo voy de primero Ya saben La experiencia Años metido En los videojuegos Me ha dado Todo el timing Para controlar Esta situación Y tiramos un banana Y Donkey Rosking Kong Acaba de caer En el banana No le gustan Los bananos De Donkey Rosking Kong Eh Miramos que Tua Trata de cortar Camino por los monstruos Y ningún músico Le pega Y se adelanta Se coloca de primero Le trata de colocar El casco verde Pero no le pega Un casco rojo Si Le parte Toda su humanidad Y otra vez de primero Todas las vueltas Lideradas Por este servidor Yoshi El sapito verde Y viene Viene Toad Saca una estrella Dios mío Le dan una estrella Y va de cuarto Donkey Kong me pasa Donkey Kong Me tira un banana adelante Pero no me puede pasar Si si Creo que voy a ganar Esta copa Esta copa Me va a pasar Toad No le puedo pegar Si un casco rojo Un casco rojo Lo sigue Y le pega Yo cojo poder Si Esto está controlado Siempre voy de primero Yo no quiero estar Pero Estoy de primero No importa Con la estrella Jason No me di cuenta Que ya ni a detrás Yo lo dije De primero No Me relega al cuarto lugar Al cuarto No Dios Dios mío Dios mío Dios mío Jason Dios mío Por estar viendo el video No me di cuenta Y me ha partido El cogote Miremos los puntos Como estamos en la pantalla Miremos Maldita sea Maldita sea mi suerte Yo creo que Yo creo que Oh Sí Dios mío Toad Se ha impuesto Con cinco puntos Una vez más En mi vida He perdido Soy un maldito loser Todo iba muy bien Yo iba de primero Todas las vueltas Pero No sé qué pasó Y Me partieron por atrás Y mi sobrino Ganó este verso Un saludo Muy especial Para el suscriptor De esta semana Ana Castillo Y como lo prometido Es deuda por Suscribirte a mi canal Tienes derecho A pedir un deseo Tienes derecho A pedir un deseo No quiere decir Que se te cumpla Ese deseo El recomendado De este mes Es P.E.K.Oficial E.L.E.L.E.K.Oficial Si te gustan Los opening De los mangas Preferidos De tu niñez Los que vistes En la tele Puedes pasar Por esta página Que tiene más De un millón De suscriptores Tiene más De 300 videos Te la puedes Te la puedes Mirar Puedes escuchar También hay covers De otras bandas De rock Los puedes Encontrar aquí V.E.K.Oficial Si te gustó El Versus De esta semana Suscríbete Y dale me gusta Si no te gustó También suscríbete Dale me gusta Si quieres Que el deseo De Ana Castillo Se cumpla Suscríbete Y dale me gusta Si quieres Tu propio deseo Coméntalo Suscríbete Dale me gusta Y los espero Para la entrega Del próximo Versus Entre mi generación La generación De los 80 Versus La generación De mi sobrino La generación Del siglo XX Y como dice Que no voy a nombrar Para reservar Los derechos Gracias Vuelvan pronto Bye bye Gracias Vuelvan pronto Gracias Vuelvan Gracias Vuelvan pronto Gracias Vuelvan pronto